¿Qué es lo que se espera entonces? Sí, efectivamente que los cabildos son eventos ciudadanos, eventos políticos con la idea de motivar hacia el 23 de enero. Hoy estamos reunidos acá en Chacao, la representación de la sociedad civil mirandina, la dirigencia política de Miranda, en caras al 23 de enero. Miranda está dispuesta a salir el 23 de enero. Y lo más importante, totalmente unida, donde hay realmente una unidad de partidos políticos, de la dirigencia política, de la sociedad civil, de los diferentes gremios, de las organizaciones, de las ONG, en realidad toda la sociedad, atendiendo la problemática política que hay en Venezuela en este momento, pero atendiendo de forma especial la problemática social que estamos viviendo. Hay una realidad política que hay que atender, que hay que solventar en estos momentos. Hay una urgencia en resolver el tema de la presidencia de la República, pero también hay una realidad dramática que estamos sufriendo los mirandinos y todos los venezolanos, que son los problemas de alimentación, de educación, toda la problemática social que de una u otra manera nos afecta. Por eso estamos reunidos hoy, dando una demostración de unidad y manifestando, diciéndole a Venezuela que Miranda sale el 23 de enero. ¿Ya han establecido rutas para esta movilización del 23 de enero? ¿Hasta ahora se desconoce punto de entrada y punto de salida de esta movilización? ¿Ya están en conversaciones de cuál sería entonces la ruta para el 23 de enero? Se están evaluando los diferentes escenarios para este día. Se están evaluando los diferentes escenarios para la movilización de Miranda. Pero lo que sí está claro es la disposición de toda la sociedad mirandina a participar el 23 de enero. ¿Hay permiso para que puedan movilizarse? ¿O esto ya lo han conversado tomando en cuenta que ahora el gobernador es simpatizante al PSUV? Se harán temas que habrá que atender en el momento. Recordemos que más que una permisología es una notificación que le harían los ciudadanos a las diferentes autoridades porque son las autoridades las llamadas a prestarle seguridad a los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos vamos a ejercer nuestro derecho de expresarnos, de manifestarnos en las calles de Caracas. Disculpe, Hugo, no me queda claro. ¿Esto sería una movilización nacional? ¿Miranda marcharía por un lado y el Distrito Capital por otro? ¿O simplemente el área metropolitana de Caracas marcharía junto? Porque no me queda claro eso. Todos unidos vamos a estar el 23. Miranda, una representación importante de la región capital. Recordemos que tenemos diferentes regiones y todos estamos dispuestos a participar. Y lo más importante, lo que hay que destacar, es la unidad de la sociedad mirandina. Hoy estoy yo acá como representante de la coalición, una ONG que participa en el Frente Amplio de Miranda, como hay muchas organizaciones, muchos gremios. Hay una representación genuina de lo que es el Estado Miranda. Ahora, ¿cómo movilizar a la gente teniendo el presidente del 2017 donde salió la gente y se encontraron con la represión? ¿Cómo movilizar a las personas en este escenario? Yo creo que hoy en día hay una realidad que es inocultable. Es el tema político, la crisis política que hay y la crisis social. Yo creo que aquí no se trata de salir a la calle por un sector político. Aquí se trata salir a la calle por la reivindicación de nuestros derechos y por algo muy importante, por Venezuela y por su democracia. Y después del 23 de enero, ¿qué viene? Se ha hablado que se necesita el apoyo de la Fuerza Armada para terminar de hacer el quiebre para la ruta constitucional. ¿Qué viene después del 23 de enero? El 23 de enero podrá ser el inicio de un camino, pero recordemos también que en cuanto a los integrantes de la Fuerza Armada son venezolanos que sufren lo mismo que sufrimos cada uno de ellos. Los integrantes de las Fuerzas Armadas son ciudadanos venezolanos que también sufren y seguramente estarán dispuestos en algún momento a luchar por la recuperación de la democracia y por la recuperación de la estabilidad en Venezuela. ¿Viene un nuevo periodo de protestos en el país, así como lo vimos en el año 2016? Viene una gran expresión ciudadana para los próximos días. Bueno, Rafael Rodríguez, Sector Comercio. Venezuela y Miranda no escapa a esta situación de sufrimiento que vivimos todos. y la idea es conformar las rutas necesarias e ideales y que nos lleven a terminar esta usurpación de poder que tenemos mediante unas organizaciones, unas direcciones de trabajo y de ideas que nos lleven a unas elecciones libres y transparentes para que esto cese, que es lo que ya nos tiene acogotados. No, Venezuela está colapsada, no da más. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos presentes. Miranda está presente. Hay una plataforma de conflicto nacional que está haciendo lo que le toca, lo que debe hacer y lo está haciendo muy bien. Hay un frente amplio que aglutina a una sociedad civil, a una clase política y a toda Venezuela. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que estamos haciendo. Todos vamos hacia el día 23, que es el día que realmente debe marcar la pauta del rumbo que debe tomar Venezuela. Ustedes han recogido en estos cabildos que se están realizando por los diferentes sectores la impresión popular y la disposición a marchar y lo pregunto es porque el año pasado se convocaron varias actividades de calle y no vimos esa multitudinalidad o ese apoyo popular que lo vimos quizás en otros años y la gente no salió a marchar. ¿Este año consideran que sí tiene el pueblo venezolano la voluntad de salir a marchar? Los motivos son totales, suficientes. Y sí están decididos, estamos decididos. Ahora, ustedes desde el sector comercio están llamando ese día a no laborar. ¿Cómo sería el panorama en este sector específico? Salga a la calle ahí un momento y vea que están cerrados. ¿No? ¿Hay alguna respuesta? No. Queremos trabajar, pero ¿cómo trabajamos? No sabemos ni a cómo vamos a vender. No sabemos cómo vamos a comprar. Ese consumidor, que somos todos, porque yo también soy consumidor, me encuentro en una gran interrogante. ¿Me alcanzará mañana lo que tengo hoy para eso? Bien, eran declaraciones de los representantes del Frente Amplio, que en el día de hoy han anunciado que participarán en estas movilizaciones el próximo 23 de enero. Todavía no se ha especificado la ruta, pero ellos aseguran que están dispuestos a salir a las calles. Desde Caracas, Venezuela, no dejes que nadie te lo cuente. No le cuente. No le cuente. Gracias. Gracias. Gracias.